Como siempre, Juan, trabajando en la búsqueda de consenso, esto lo dijo desde el primer discurso que dio en su momento, cuando sumió hace más de cuatro años, y siguió siempre bregando por lo mismo, y uno pudo ver todo lo que se pudo construir en base a eso, a la búsqueda de consenso, a trabajar en conjunto, al término de una comunidad organizada, que creemos que esa es la única manera de avanzar como sociedad. Y bueno, tenemos la suerte de que, como él lo recalcó, y ya lo ha dicho muchas veces, de que acá en Mercedes no vivimos pendientes de esa grieta que hay a nivel país, y eso nos hace las cosas mucho más fáciles. Y todo lo que se ha logrado, y lo que vamos a lograr también, tiene que ver con eso, con el trabajo de toda una comunidad, que si no sería imposible poder haber hecho y poder seguir proyectando lo que tenemos planificado. Y esto tiene que ver, como te decía, una comunidad organizada, que acá incluimos a los trabajadores municipales, acá incluimos a las fuerzas vivas, acá incluimos a todos los actores de la sociedad. Por eso es lo que se trabajó desde un primer momento, y creo que cuando uno ve y mira hacia atrás lo que se ha logrado, vemos que se ha hecho efectivo, y Juani hoy lo pudo demostrar con hechos que fueron realidad y con ese trabajo en conjunto. Por Juani, como te decía, es una persona que ha buscado el consenso, ha buscado eso de poder trabajar en conjunto, porque es la única forma de poder avanzar, y aparte es lo que la sociedad nos está pidiendo, continuamente nos está pidiendo basta de peleas, y creo que Juani ha sido uno de los que ha impulsado eso, acá en Mercedes, desde un primer momento. Por eso te digo, no lo deja de recalcar, porque es algo que realmente lo siente, y es lo que ha hecho que hayamos podido avanzar como ciudad, sabiendo que falta muchísimo. Para eso estamos, nosotros consideramos que somos funcionarios públicos, me ha pasado de estar en otra área, y no funcionarios públicos nada más que en un horario fijo, somos los 365 días del año, las 24 horas, y en eso es en lo que él apunta, porque él lo vive de esa manera. Así que acá es lo que llamó a trabajar en conjunto, y a seguir de esa manera que es el único camino para poder salir adelante como sociedad.